Ya creo que tienen sus Biblias ahí, a ver, voy a hacer un test, ¿sí? Levanten los que tienen Biblias, levanten sus Biblias. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, un montón. Ahora los que tienen la Biblia en el celular y hoy están con la Biblia en el celular. A ver quiénes tienen. Muy bien, todavía la Biblia es mayoritaria dentro de la Iglesia, ¿sí? Así que eso, quería probar, porque viste que hoy por hoy abrimos la... Digo, hablan la Biblia, no, sacan el celular y empiezan a buscar. Pero todavía traemos la Biblia a la Iglesia, eso es bueno. Bien, vamos a leer el pasaje. Le voy a pedir a un varón, acá a Agustín, que pueda leer todo el Salmo 33. Son poquitos versículos, vamos. En voz alta, parado de pie, siempre es parado de pie. ¿23 o 133? 133. ¿Lo leo? Sí. El cántico gradual de la vida. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barra, la barra del varón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío del mon que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Gracias, Agustín. Vamos a meditar en este pasaje hoy. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno. Y lo primero que aparece ahí es esa palabra. Mirad cuán bueno es. ¿Qué significa algo bueno? ¿Qué es algo bueno para nosotros? ¿Qué es algo, por ejemplo? ¿Comer un asado es bueno? Es buenísimo. Es espectacular. Es muy bueno. Bien. Ahora, el significado de bueno dice de algo que es bueno cuando cumple las expectativas para lo cual fue hecho o para lo cual se necesita. Una herramienta es buena cuando te ayuda a hacer lo que tenés que hacer. Si vos tenés que pelar una cebolla, ¿un pelapapa es bueno? No. Porque no está hecho para eso. ¿Se entiende? Pero es bueno para pelar las papas, ¿sí o no? Porque está hecho para eso y cumple esa función. Algo es bueno cuando se cumple con las expectativas para las cuales está hecho o realizado. En el ambiente del fútbol hay jugadores buenos. Y nosotros. Pero, por ejemplo, si vos contratás un 9, Boca contrata un 9, ¿qué quiere ver el 9 de ese? ¿Cuál es la expectativa que tenemos? ¿Y por qué no meten goles? Si contratamos un 9 para que meta gol, ¿por qué no meten goles? Un gol delantero es realmente bueno cuando mete el gol. Vos contratás un 9 para que meta el gol. Entonces, bueno es aquello que cumple con las expectativas, algo bueno para nosotros. ¿Las verduras son buenas? ¿La carne del asado es bueno? Bien. Entonces estamos todos de acuerdo. Bien. Pero también aparece una palabra más. ¿Sabes qué? Esta palabra bueno aparece un montón de veces. La busqué ahí. Tengo un programita para estudiar la Biblia. Y la pones ahí a buscar. Antes tenía que buscar en la concordancia. No, ya no es eso. Y te aparece la cantidad de veces que aparece esta palabra. Un montonazo de veces aparece la palabra bueno. Pero, ¿saben cuál me llamó la atención? En Génesis capítulo 1, versículo 1, versículo 1, versículo 3 y 4. Dice, y vio Dios, perdón. Y dijo Dios, sea la luz, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Que lo que había hecho Dios estaba conforme a lo que Él quería que funcione la luz. Conforme a lo que Él quería. Y vio Dios que la luz era buena. Y así va apareciendo varias veces. Por ejemplo, en Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones, ya ahí se les complicó, ¿verdad? Lamentaciones capítulo 3, versículo 25. Dice, bueno es Jehová. Para los que en Él esperan. Bueno es ¿quién? Jehová. ¿Sabés qué? No solo la luz fue buena para la creación de Dios. Sino que bueno es Dios para cada uno de nosotros. Es lo que necesitamos. Es la herramienta, por decirlo así. No es la herramienta, sino que Él es el todo. Pero si tuviéramos que utilizar una metáfora para decir que Dios es lo que nosotros necesitamos. ¿Se entiende? Es lo que nosotros necesitamos. Bueno es ¿quién? Dios. Bueno es Jehová. ¿Sí? Así que... Pero acá, hablando de bueno y delicioso, es los hermanos habitando juntos en armonía. Los hermanos, ¿saben qué? Estar acá hoy juntos, compartiendo, compartiendo la palabra, orando, cantando canciones que nos alegran el corazón. ¿Saben qué es? Es bueno. Es lo que necesitamos. ¿Sí? Delicioso es bueno y delicioso. ¿Qué significa delicioso? Sabemos muy bien lo que es delicioso. Dice, algo que nos da o nos causa placer, nos resulta placentero. ¿Sí? Es agradable, nos provoca una gran delicia. Eso dice la definición del diccionario. ¿Sí? Bueno es una cosa. ¿Agradable y delicioso o delicioso es otra? ¿Sí o no? Por ejemplo, sí, yo le voy a dar un ejemplo. ¿El apio es bueno? ¿El apio es bueno? ¿Es bueno el apio? ¿Es delicioso? No sé, si hay alguien que le gusta el apio, no debe ser humano. Debe ser conejo, debe ser otra cosa. Pero, ¿el apio va para atrás? Perdón. Pero, ¿las berenjenas son buenas? Sí, ¿comiste alguna vez una berenjena cruda? Bueno, ahora, hay una diferencia porque la berenjena nosotros hacemos que sea deliciosa. ¿Entienden? ¿Qué hacemos? Le botemos ajo, perejil, aceite, vinagre, ta, 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 y hacemos... ¡Qué buena berenjena la escabeche que me comí! ¿Sí? ¿Es buena? ¿Pero es deliciosa? Por ahí, ¿el hígado es bueno? El médico dice que si te falta hierro tenés que comer hígado. ¿Viste? Es bueno, entonces, si el médico te lo está recomendando, pero la verdad que yo no puedo pasar el hígado. Churrasquito de hígado. Quizás a alguno le guste, perfecto. Para mí no es nada delicioso. ¿Sí? Ahora, bueno y delicioso. ¿Saben que esas dos cosas podrían ir juntas? Bueno y delicioso. ¿Sí? Por ejemplo, un asado es... Bueno y delicioso. ¿Sí? Ahora, ¿saben qué? A veces hay cosas que pueden ser buenas y no necesariamente son deliciosas. ¿Sí? Podría decir el versículo que bueno es que estemos todos juntos acá. ¿Sí? Podría decir eso. Y lo dice. Dice que es bueno que estemos todos juntos. Pero no solamente dice que es bueno, sino que dice que es algo agradable. Es delicioso. ¿Sí? Pero paren, porque el versículo no termina ahí. Es bueno y delicioso que estemos juntos. ¿Qué cosa dice? Los hermanos juntos en armonía. Ahora, esto de que sea bueno, hay cosas que pueden ser buenas para nosotros y no necesariamente nos produzcan delicia. ¿Sí? Entonces, vamos a ver a qué se refiere el salmista. ¿Qué está hablando? ¿Qué está diciendo? Quiero decirles que este salmo lo escribía, lo escribieron David y se cantaba muy a menudo entre los judíos. Estos son canciones. ¿Sí? Los salmos son canciones. O poemas. ¿Sí? Y lo cantaban los judíos cuando iban a la fiesta. Los judíos estaban muchos esparcidos de Jerusalén. No estaban todos concentrados ahí. Se juntaban cuando había una fiesta solemne. Se tenían que ir y reunirse en Jerusalén. Se juntaban allí. Ahora, en el camino, cantaban estas canciones. Se acostumbraba a cantar estas canciones. ¿Sí? Y esta canción. Y todo el tiempo, otras, no siempre la misma, pero iban cantando esta canción. Que es bueno y es delicioso ir a juntarme, ir a reunirme en Jerusalén. ¿Sí? Y estar juntos y estar en armonía. ¿Sí? Y cantaban esta canción. Habitaban juntos y en armonía. Bien. Esta palabra, juntos sabemos lo que significa. ¿Sí o no? Ahora que estamos nosotros todos juntos, bien, reunidos, congregados, ¿sí? Juntos, compartiendo. Ahora, y eso es bueno. ¿Saben qué? Dios ha creado esto como iglesia para que nosotros podamos estar juntos. Y no esto de este salón. No esto de estas paredes. Sino que la unidad de los hermanos, aquellos que han sido limpios ya con la sangre de Jesucristo, unidos. Ya sea de acá a esta iglesia, de la otra, de la otra. ¿Sí? Unidos como iglesia. Ahora, nosotros a veces creemos que el hombre está hecho para estar solo. No todos. Pero somos un poco de no congregarnos, yo particularmente. Pero no de no congregarnos, sino de querer estar solo, de estar solo. ¿Sabés qué? En Génesis capítulo 2, Dios mismo dice que no es bueno, ¿qué cosa? Que el hombre esté solo. ¿Sí? ¿Ves? Dice que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Sí? ¿Por qué nosotros a veces queremos aislarnos? No congregarnos. No compartir. Queremos estar solos, pareciera. ¿Sí? Pero también, en Mateo capítulo 18, ¿me acompañan ahí? Mateo capítulo 18. Versículo 20. ¿Quién lo puede leer? 18. 18.20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo alrededor de ellos. Muy bien. Donde están dos o tres. ¿Sabés que acá está el corazón de Dios mostrándose a nosotros? ¿Por qué Dios no está cuando estoy solo? Pregunto. Sí está. ¿Por qué Dios está? Pero ¿sabés qué? Él quiere que estemos juntos. Dios está en todo lugar. Dios está cuando estoy solo. Pero ¿sabés qué? Cuando estamos juntos, Dios está en el medio de nosotros. Dios quiere. Dios quiere que nosotros compartamos tiempo juntos. No tengo que hacerme de la idea de que yo no necesito de los demás. Yo no necesito. Yo puedo estar solo. Puedo estar bien. Porque Dios quiere que estemos juntos. Hechos capítulo 2, versículo 46. El que lo tenga y lo quiere leer. Gracias. Muy bien. Este es un pasaje donde nos muestran la iglesia. La primera iglesia, la primera congregación de hermanos. El Señor Jesús había ido, se había partido. Y ellos se están juntando. Ellos perseveraban en juntarse. Perseveraban en estar juntos. En no aislarse. No es que, bueno, está bien, el Señor Jesús se fue. Yo me voy por acá. Y el otro grupito se fue por allá. Y el otro grupito se fue por allá. Sino que perseveraban en estar juntos. Unánimes, dice. Siendo una misma cosa. Unánimes. Cada día en el templo, en el partimiento del pan, por las casas. Estaban, iban al templo. Porque todavía tenían muchas de las tradiciones judías. Y iban al templo. Pero también dicen el partimiento del pan por las casas. ¿Por qué dice el pan por las casas? Porque el partimiento del pan no es la cena que nosotros tenemos hoy. El partimiento del pan era una cena. ¿Te imaginás en el templo llevando todas las cosas para cenar y poniendo las mesas ahí? No, no. Eso se hacía en las casas. Por eso dice que perseveraban juntos cuando iban al templo. Pero también cuando iban a compartir la cena del Señor. Cuando iban a compartir una cena en el partimiento del pan estaban juntos. También allí estaban juntos. Y estaban juntos. Pero nosotros muchas veces queremos seguir teniendo esta idea de que yo necesito. Vengo al templo. Vengo acá a la iglesia y me gusta escuchar de la palabra. Pero después salgo por la puerta y me voy. Y estoy solo. Y me encuentro en esta idea solo. Ahora, quizás vos en tu cabeza no digas, sí, yo quiero estar solo. La verdad que sí. Pero por nuestras acciones muchas veces estamos diciendo eso. Cuando no queremos compartir y trato de evitar a las personas. Es porque yo pienso que quiero estar solo y que solo estoy bien. Que no necesito compartir con los demás. Y que los demás no necesitan de mí. Ahora, estamos hechos para estar juntos. Para compartir. Y bueno y agradable es que estemos juntos. No solos. No hay lado. Ahora, ¿no te sentís solo muchas veces? ¿No te sentís así? Solo. ¿Sabés qué dice Ecclesiastes capítulo 4 versículo 10? ¡Ay del solo! ¡Ay del solo! Dice. Porque si cayere, no va a haber otro que le levante. Ayer estamos hablando de una película, se me vino a la mente ahora recién. Estamos hablando de una película de un muchacho que se fue a escalar solo. Como que no quería compartir eso y quería guardárselo para él solo, ese lugar especial para ir a escalar. Estuvo escalando allí, se cayó y una piedra cayó en su brazo y le quedó atrapado. ¿Se acuerdan de la película? ¿Se acuerdan de la película? ¿Y quién le vino a rescatar? Nadie. ¿Por qué? Porque estaba solo. Si él hubiese compartido. Vamos a este lugar, está hermoso. Vayamos allá a escalar. Es un lugar, una experiencia hermosa. Vamos. Alguien hubiese estado ahí para poder sacarlo. Pero se quedó allí, no sé cuántas horas, atrapado. Solo. Porque nada había nadie. ¿Sabés? Eso dice el versículo de Eclesiastes. ¡Ay de solo! Pero vos quizás pensás, o yo, yo no necesito. Yo si me caigo me levanto solo. Yo no necesito de alguien que me levante. ¿Sí? ¿Sabés qué? Cada uno de nosotros necesitamos a alguien. Cada uno de nosotros necesitamos a alguien. Versículo Hebreo, capítulo 10. Hebreo, capítulo 10, versículos 24 y 25. Dice, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbres, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Consideremos unos a otros. Pero no solamente para estar, sino para animarnos, para estimularnos, para decirnos, dale, vamos adelante. Tenemos muchas cosas para hacer para el Señor, vamos adelante, no te desanimes, para estar juntos y estimularnos al amor y a las buenas obras. Tenemos que seguir así. Dale, dale para adelante. Ahora, nuevamente llega el sentimiento de, bueno, pero yo no necesito eso. Yo estoy bien con el Señor y la verdad que no necesito. ¿Sabes qué? Muchas veces pensamos esto, que no necesitamos de las personas. Y a veces hasta creemos que ciertas personas no me pueden ayudar. No sé, ¿qué me va a ayudar Maxi? Perdón, lo digo de Maxi porque tengo mucha confianza con Maxi. Entonces, pero, ¿qué me va a ayudar Maxi? Él, todavía no terminó su carrera, no sé. Y pienso que quizás ciertas personas no me pueden ayudar en mi vida. ¿Sabes qué? Cada uno de nosotros estamos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Todos, todos, pero quizás en nuestra cabeza pensamos, yo soy, tengo una carrera, tengo un oficio, tengo, o quizás yo soy una persona mayor que me van a enseñar estos. ¿Sabes qué? Me voy haciendo a un lado solo, sin dando la oportunidad a otro que me ayude, que me anime. Pero, ¿sabes qué? Sin tener yo la oportunidad de ayudar a otros. Quizás hay un montón o algunos hermanos que estén colgados del brazo, como en aquella película. Y nosotros, sin poder ayudarlos. Sin poder ayudarlos. Consideremos unos a otros. No dice el pastor hacia los demás. Si no, unos a otros. Estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Sabes qué? Acá, acá adentro, somos todos iguales. No hay carrera. No hay oficio. No hay profesión. No hay estudio. No hay nivel económico. Somos todos iguales. Que somos pecadores reconciliados con Dios por la obra de Cristo. Todos iguales. El otro día hablaba con un muchacho y me decía, no quiero venir a la iglesia. Quería ser su devocional, quería estar bien con Dios. Estaba leyendo. Quería pasar tiempo conmigo. Le digo, pero el domingo tenés que ir a la iglesia. No, porque yo hice tantas cosas malas que... ¿Sabes qué? Todo lo que estamos acá, hicimos o hacemos algo que no está correcto delante de Dios. Entonces, ¿por qué voy a ponerme en una posición como si... Si no, los demás eran todos malos. Bueno, yo pensaba, yo estoy mal. No puedo venir acá. ¿Sabes qué? Porque me recordé la frase o la palabra de un amigo que decía, este es un hospital. Hospital de enfermos. ¿Quién va al hospital cuando está bien? ¿Quién va al hospital cuando está sano? ¿Sabes? Todos venimos acá porque estamos enfermos. Porque tenemos una enfermedad. Porque algo no está bien en nuestra vida. ¿Por qué no le damos la oportunidad a otro hermano que nos ayude? No pienses que está sano. Si estás sano, no necesitas venir a la iglesia. Pero estamos acá porque necesitamos de Dios y de los hermanos. Pregunto. ¿Con quién te estás juntando en la semana? ¿Quién está trabajando en tu vida? No, yo no necesito a alguien que trabaje bien. Todos necesitamos. Todos necesitamos a alguien que trabaje bien. Quizás venir los domingos es buenísimo que vengamos. Pero, ¿quién está trabajando en tu vida? ¿A quién le está dando la oportunidad de ser de bendición? Y la otra pregunta. ¿A quién le sos de bendición? ¿A quién estás ayudando? ¿A quién estás animando? ¿Exhortándolo? ¿Animándolo a que siga así? ¿A crecer? ¿A ayudándolo en su problema, en su dificultad, en su debilidad? ¿A quién? ¿Sabés qué? Atrás de esto, cuando digo o busco la soledad, hay dos cosas. En primer lugar, orgullo. Yo no necesito nada más. O yo necesito de un... Que venga Jack Wilson a disipularme porque si no... Hay orgullo. Atrás de eso hay orgullo. Pero también hay otra cosa. Egoísmo. Yo... No querés compartir con los demás lo que Dios te está dando. La bendición. Ser de bendición a otra persona. Egoísmo. ¿Sabés qué? Necesitamos venir a compartir. Ayudar a otros. Y que otros puedan ayudarnos nosotros. Pero... También, no solamente dice... Juntos. Perdón, sí dice juntos. Pero... No es solamente que quiero estar solo. Sino que también el plan de Dios es que estemos juntos. Vamos a ver Hechos capítulo 1. Versículo 14. Bien. Hechos 1.14 dice... Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús y los hermanos. Versículo 2.1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Capítulo 2. Versículo 42. Y esto se ocupaba asiduadamente de la enseñanza de los apóstoles en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Siempre estando juntos. Esta era la primera iglesia. Eso ya lo dijimos. Que estaban compartiendo las cosas y estaban juntos. Para que nosotros podamos estar juntos, necesitamos algo. Algo que el Señor dijo desde el primer día. Y dijo que era tan importante, pero tan importante, como amar a Dios. ¿Qué es lo que necesitamos? Amar a otros. ¿Se acuerdan? El primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás a Dios con todo tu corazón. Pero el segundo mandamiento, ¿cuál era? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabés qué? Esto el Señor Jesús le dijo a una persona que había cumplido la ley todo el tiempo. Un religioso que nadie le podía encontrar un defecto. Creo que a todos nosotros nos podían encontrar defectos por todos lados. Pero esta persona había cumplido la ley de tal forma que nadie le iba a poder decir nada. Pero ¿sabés qué le dijo? Tengo que hacer dos cosas para cumplir la ley. Para heredar el reino de Dios. Solamente dos cosas. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Amar a tu prójimo. Esto nos está pidiendo como si fueran las únicas dos condiciones. ¿Sabés qué? Todos los otros mandamientos que encontramos en la Biblia se resumen en estos dos. Si pudiéramos sacar el extracto de los demás mandamientos, nos vamos a encontrar que la base de todos los mandamientos es amar a Dios y amar a las personas. Amar a las personas. ¿Quién es tu prójimo? ¿Sabés quién es tu prójimo? Él, Esteban, Franco, Maxi, Diego, Seba, Fede. Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Amar a las personas. Ese es lo que tenemos que hacer. Primera de Juan es tan importante. Tan importante. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11. Dice, hermano, a ver si estoy bien. Primera de Juan. Sí. Sí, 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 sí. Perdón, yo estaba leyendo mal. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que os amemos unos a otros. ¿Quién me puede seguir la lectura hasta el 16, hasta el 18? Acá, Franco. ¿Tení más? Franco. Del 12 al 18. Del 12 al 18. No como Karim, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa él lo mató? Porque sus obras eran malas, las de sus hermanos justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y que amamos a los hermanos. El que no ama a sus hermanos permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabés que ningún homicida tiene vida calma permanente en él. En esto él nos conoció el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, cierra con su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de ellos y de verdad. Bien. Si digo, ¿quién ama a su hermano? ¿Quién ama al prójimo? Todos levantamos la mano. Seguro, ¿eh? Todos levantamos la mano. Pero, ¿quién ama al prójimo? ¿Quién ama a su hermano? ¿Quién ama a las personas? ¿Sabés qué? Es tan importante que amemos a las personas que Juan dice que es la evidencia que nosotros hemos nacido de nuevo, que somos salvos, que amemos a las personas. Es la evidencia de que Cristo entró en tu corazón y cambió tu vida. Que amemos a las personas. Pregunto, ¿amamos a las personas? ¿Amamos a las personas? Porque amar a las personas justamente lo dice ahí, no de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. No con, sí, sí, la verdad que amo, hay que amar a las personas, la verdad que sí. Pero, lo hacemos, cuando vemos una necesidad, lo hacemos, me encanta la vida de Pablo. Si tuviera que decir, si tuviera un personaje, un apóstol, un escritor favorito, preferido sería el al Pablo y toda su vida. ¿Por qué? Porque en muchos podemos ver muchas enseñanzas acerca del amor a las personas, pero en Pablo podemos escucharlo de su boca, pero también lo podemos ver. Santiago dice que si ves a un hermano tener necesidad y no la suplís, y habla acerca del amor, Santiago, pero ¿sabés qué? Yo no puedo constatar de que Santiago vivía lo que estaba haciendo. ¿Se entiende? Pero en Pablo podemos ver que él hacía lo que predicaba, vivía lo que predicaba. Todo el tiempo, el amor a las personas, todo el tiempo diciendo que tenía que amar a las personas, ustedes tienen que amar a las personas. Pero ¿sabés qué hacía Pablo? Él amaba a las personas, de todo su corazón. Él vivía para las personas. Si tenía que morir por ellas, iba a morir por ellas. ¿Cuánto tenemos que aprender del apóstol Pablo? ¿Cómo no vamos a ver en Hechos capítulo 20, el cuadro de los hermanos yendo a la playa? ¿Se acuerdan ahí? Hechos capítulo 20, él se está por despedir y dice, quizás ya no lo vea más. ¿Sabés qué hicieron los hermanos? Salieron a donde se iba a ir en barco, salieron hasta la playa, gastaron o invirtieron un tiempo de oración en la playa. ¿Parense? ¿No se ve un cuadro hermoso? Los hermanos orando, todos juntos, unánimes, en la playa. Y estaban así, orando. Y cuando él iba a irse, se le echaban del cuello a Pablo. ¿Por qué Pablo amaba a las personas? ¿Por qué Pablo amaba a las personas? ¿Y en dónde lo puede ver, Daniel? Eso, ¿sabés qué? En todas las cartas. Carta de Pablo que abra, vas a ver, un apóstol amando a las personas. Y si hay algo que es la máxima expresión acerca del amor de Pablo, está en Romanos capítulo 16. Vamos a abrir ahí, Romanos capítulo 16. Podría haber dicho muchos otros versículos que me encantan. Pero cuando leo Romanos capítulo 16, me encuentro con aquel apóstol que no solamente dice y enseña que tiene que amar a las personas. Sino que el apóstol que ama a las personas. Romanos capítulo 16. Pablo se va a encontrar al final de la carta y empieza a saludar a las personas. Dice, os recomiendo a vuestra hermana Febe, la cual sirvió en la iglesia.